Luis César San Pedro ha comenzado su comparecencia habitual de todos los viernes, hablando de su nueva incorporación. Lo lógico es que Dani Mayo ocupe la portería en Butarque, pero el míster prefiere sembrar la duda. Significa que tengo que decidir quién va a jugar el domingo. Significa yo, tú me acabas de preguntar por qué viene Dani Mayo al Albacete, yo te acabo de contestar. Ya veremos lo que hago el domingo. Lo que sí ha dejado claro el entrenador es que el portero está listo para jugar y además conoce perfectamente su sistema y método de trabajo. Para jugar está, he entrenado como he leído con el equipo titular para que se empape de los conceptos que yo quiero, porque necesito integrarlo de manera instantánea a lo que el equipo le va a solicitar. Para ese partido en Butarque, Luis César recupera a Adrià Carmona y posiblemente a Samu. Jason y Diego Benito, por ejemplo, tendrán que esperar. Diego no va a llegar, Samu yo creo que va a llegar. Veremos después si nos interesa Samu, yo creo que va a llegar. Y después cuando llegue, pues veremos si nos interesa el de principio o que vaya el banquillo. El míster también se ha referido al rival del domingo. Ojo al Leganés, porque todavía no ha perdido en casa. Bien, ¿no? Y hace mucho tiempo que no pierde y es un buen equipo. Es un equipo que prepara muy bien los partidos. Lo veo jugar de distintas maneras. El partido que veo en Almería es distinto al que veo el otro día en Vitoria. Cómo le gana el Córdoba es diferente en casa a cómo merece ganar la Lugo y no le gana. Es un equipo que se adapta muy bien. Plantilla nueva, mismo entrenador. Aunque el Alba, en seis jornadas, solo ha sido derrotado en una de ellas. No, 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 nosotros queremos ganar. Pero si no podemos ganar, que el Leganés no lleve tres puntos. Esto es lo que acabo de decir. Yo quiero ganar en Butarque, pero si no puedo ganar en Butarque, pues que el Leganés no se lleve tres puntos. El partido se disputa el domingo a las cinco de la tarde.